Si aún no sabes si has sido elegido como jurado electoral para los comicios generales del 20 de octubre, puedes ingresar a la página web del Tribunal Supremo Electoral. Ahí podrás verificar si estás habilitado para votar, si eres jurado electoral, la dirección y el número de mesa donde votarás. Para ejercer tu voto, deberás presentar tu documento de identidad vigente o tu pasaporte si estás en el exterior. Entrega tu documento de identidad original al presidente de la mesa. Confirmada tu inscripción, la persona encargada te entregará la papeleta verificando no presentar ninguna marca. Luego, te diriges al recinto reservado de votación y marcas con un signo visible la opción que prefieras. Recuerda no salirte o rayar por fuera de la casilla o tu voto quedará anulado. Cuando ya hayas hecho tu votación, deberás doblar correctamente la papeleta e introducirla en la urna. En la mesa te entregarán el certificado de sufragio respectivo junto con tu documento de identidad. Cuando todos los ciudadanos habilitados hayan votado o cuando se concluyen las 8 horas correspondientes y de no haber electores en la fila, el presidente da por terminada la jornada diciendo en voz alta, concluye la votación. Porque la democracia es para todos. Vota, tú decides.